Que maldito su aquel bitch Sé que tú no has singao Pero es tu primera vez Mami, eso tiene que ser con alguien a tu lao Que a parte de la teñe más te enseñe Todas esas cosas que no te han enseñao Y por ti yo lo haría, wow En un hotel todo el día Ejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Pa' bajar pa'l malecón y que me monte el teo Con Yelva, con Tucio y Donatrón Ella sale de la uni y no le importa su futuro No quiere el turiá, quiere fumar Yelva y que le den duro Pa' que cuando salga preña ella empiece a golpear el gobierno Y que la boten de la casa muda con la May del Yelva Vamos a drogarnos, vamos a bailarnos Vamos a perrear tan duro mami hasta que se caigan mis granos Vamos a bailarnos, vamos a bailarnos Vamos a perrear hasta que mi globo se vaya unico en tu alma Vamos a drogarnos, vamos a bailarnos Vamos a perrear tan duro mami hasta que se caigan mis granos Vamos a bailarnos, vamos a bailarnos Vamos a perrear hasta que mi globo se vaya unico en su alma Sé que tú no es single Pero es tu primera vez, mami, eso tiene que ser con alguien a tu lado Que aparte de las teñezas te enseñe todas esas cosas que no te han enseñado Y por ti yo lo haría, wow En un hotel todo el día En un hotel todo el día Oye, Calamardo, ¿qué es nuevo? Hijo de tu maldita madre, trata disponible el nuevo álbum en todas las plataformas Compralo, ¿eh? Y si no lo compró Calamardo No es necesario comprarlo Es un decir Escúchalo en bucle como las fans de BTS ¡Gracias! 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 Gracias.